El Centro Cívico de Poniente de Córdoba abría hoy sus puertas a las 10 de la mañana para iniciar la recogida de muestras de ADN de familiares de víctimas del franquismo cuyos restos se exuman en los cementerios de la capital cordobesa conforme al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Estamos rellenando la documentación necesaria para entregarla tanto al laboratorio como para que conste en Dirección General de Memoria Democrática y bueno, pues nosotros vamos rellenando la documentación, pasa el familiar y con posterioridad pasan allí y les sacan las muestras de ADN. Cientos de personas se han acercado hoy a este lugar con el objetivo de encontrar a sus seres queridos. Nosotros tenemos un listado previo de 140 personas, pero aparte ya tenemos algunos números más de personas que no lo tenían solicitado y que han venido al llamamiento que se les ha hecho. Familiares venidos de toda España. De Jaén vengo, yo vengo de Jaén y busco a mi abuelo y a mi tío. De Puente Gené. Vengo buscando a los hermanos de mi madre, que se los llevaron en una jovencillo, en una camioneta. De La Carlota venimos y busco a mi abuelo. Del Castalla de Priego de Córdoba, busco a mi tío. Vengo de Aguilada de la Frontera y estoy buscando a mi padre. De Posada yo a mi padre. A mi padre también. Yo y mi tío de La Carlota. Después de Gené. Vengo de Jaén acompañando a mi madre a buscar a mi bisabuelo y a mi tío. La recogida de muestras solo se ha programado para el día de hoy, pero esperan que más adelante haya más jornadas para esta labor, teniendo en cuenta que se acercan personas de diferentes puntos del país.